donde se están probando seis vacunas. Julián y Macio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va, Novetano? Muy buenas noches para ustedes. Exactamente, la esperanza es lo que nos puede llegar a traer una alegría, un alivio ante esta situación, así que por eso lo contamos un poco felices. No solo porque sea viernes, lo contamos un poco felices esta situación. Lo cierto es que hay algunas que ya van a empezar a probarse y hay otras con las cuales hay conversaciones. Son un potencial, pero conversaciones importantes. Y aparte, no es un número normal, no es un número usual. Seis proyectos, seis equipos de científicos, a todos ellos en varias canastas, digamos, ha apostado la República Argentina. Y por eso queríamos contarlo. Es un dato que la verdad no se conoce mucho, lo estuvimos investigando muchísimo, a fondo, yendo a ver cada uno de los científicos y cada uno de los exponentes y referentes que conocen del tema y que significan algo importante o que pertenecen, mejor dicho, a cada uno de los laboratorios y de los departamentos. Y esto pudimos obtener. Sobre todo porque íbamos a preguntarnos algo. ¿Cómo se va a hacer la Argentina de la vacuna? ¿Cómo la va a buscar? Bueno, vamos a verlo. Las que están confirmadas son dos. La de Pfizer y BioNTech, que finaliza la fase 3 en octubre, según ellos mismos han dicho. Y a fines del 2020 aseguran que ya va a empezar a aplicarse. El objetivo de ellos es crear 1.300.000 vacunas para el año 2021. Esto es lo que tiene que ver con Pfizer, con BioNTech. Sabemos que es de Estados Unidos y es una de las que más avanzadas está. Vamos a ver la Argentina. Se ha hablado un poco de la Argentina, pero es muy interesante el proyecto. Está en la etapa preclínica todavía, no se prueben humanos. Y se puede hacer también con dosis de oral. Real, esto no es un dato menor en un marco de pandemia, porque quiere decir que vos vas a poder ir a una farmacia. Es difícil hacer futurología con esto, pero quiere decir que vas a poder ir a una farmacia, por ejemplo, y te lo van a poder dar en forma de pastilla directamente, como se hizo en algún momento con la vacuna de la H1N1. Y utiliza proteína recombinante, es decir, igual que la de Oxford. Hay un dato más y es muy interesante. Son todas mujeres las que están llevando adelante este proyecto. Pasemos. Estas son las confirmadas. Estas ya se van a probar en el país y no hay marcha atrás. Vamos a las que están en conversaciones. Que, ojo, no es que están en conversaciones para nosotros, que es una especulación, que es una posibilidad. El infectólogo Pedro Can, asesor de la presidencia, dijo, nos hemos sentado a hablar con estos laboratorios. Está la de Cancino, que es de China, del Instituto Biológico Militar de China. Tuvo una muy buena respuesta en fase 1, no de Cancino. Y ellos ya permitieron que se aplique a sus comandos militares. A sus más altos mandos militares ya les estarían aplicando la vacuna del Instituto Biológico Militar y de Cancino. Hay que ver, porque la verdad es que China ha sido un poco sospechosa y han sido un poco flojos de papeles sus datos respecto a la pandemia en general. Vamos a la otra China. También se sentaron con los de Sinovac. La fase 3 va a comenzar en agosto en seis estados de Brasil, sobre todo Sao Paulo, que es el más complicado. Y llegaron las vacunas el 20 de julio pasado en aviones de Lufthansa. Dicen que tuvo un 90% de efectividad, más o menos unos 730, 740 voluntarios. También ya firmaron un acuerdo con la Universidad Católica de Chile, así que pueden arrancar muy pronto del otro lado de la cordillera. Y están haciendo un acuerdo también con una universidad de Seúl, de Corea del Sur. Estas en conversaciones, insistimos, hay que ver qué pasa. Vamos a una más, si les parece, desde ya muy interesante todo esto, porque pueden llegar a ser seis. Esta es Janssen, es belga. También comienza la fase 3 en septiembre. Dijeron esto ante la consulta de algunos medios. Es prematuro asegurar que vamos a probar con la Argentina, pero es una posibilidad. ¿Con quiénes están probando? Con España, con Holanda y con Alemania. Y también esperan mil millones de dosis para el año 2021. Habrá que guardar, habrá que ver qué pasa. Y vamos a las últimas, o mejor dicho, a la última, que es la de conversación más avanzada, que es la de AstraZeneca y Oxford, de la cual más se está hablando. También la fase 3 dicen que comienza mañana mismo. Brasil, Sudáfrica e Inglaterra. Y acá la destacamos especialmente. Primero porque hay un convenio de la Universidad de Oxford con Salud de la República Argentina. Un convenio que se celebró en 2017 cuando estaba Rubinstein en el ministerio, en la secretaría en su momento. Y se acordó que avances de este tipo podían llegar a contar con el apoyo local, el apoyo argentino. Pero además se encontraron hace muy poco con Ginés González García y con la virtual viceministra, que es Carla Bisotti. Y también hablaron sobre la posibilidad de traer la fase 3 acá. Uno la da más difícil porque empieza dentro de muy poquito, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Con esto cerramos, quiero dejarles dos o tres datos más por si no quedaron bien claros. La Argentina tiene varias formas de ir a buscar, de asegurarse la vacuna en su momento. Lo que dijo Ginés es que van a ir por una estrategia ética, es decir, no forzar una preferencia, que porque tengamos seis proyectos todos tienen que mandarnos dosis para acá. Sí lo hizo Brasil, sí lo hizo Bolsonaro, que dijo, bueno, van a probar acá, asegúrennos 100 millones de vacunas. Imagínense, en la Argentina 100 millones serían el doble de los habitantes, en Brasil es la mitad. Bueno, Brasil lo hizo, Chile lo hizo, también se aseguró 90 millones. La Argentina dijo, vamos a ir por ética, que haya partos. Y además, porque la Argentina forma parte de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene un fondo rotatorio, es decir, todos los países miembros ponen plata para que los más pobres, por ejemplo, Haití, puedan asegurarse la vacuna y los insumos médicos para hacerle frente a la pandemia. Veremos qué pasa con eso. Y por último, dato muy interesante, también pidieron que se transfieran elementos para la industria de la vacuna. En Argentina, hoy por hoy, se producen dos vacunas muy importantes, la del meningococos y la del BPH. Las dos se llevan adelante en Escobar, provincia de Buenos Aires. Así que también en un futuro podría la vacuna del COVID-19 producirse en la República Argentina. Gracias, Juli. Un abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente para vos.